Gabriela es minera y ese es su gran orgullo. Antonia es su peor enemiga. ¿Qué te pasa, eh? Pero Gabriela no se deja pisar por nada. ¿Y tú qué haces aquí? Yo no vi ningún letrero donde diga que alguien como yo no puede entrar a este club. Aparte, Demogrosa es insolente, ¿no? ¡Mama, tranquila! Christian Bach, Jorge Luis Pina y Araceli Arámbula, juntos en La Patrona. Gran estreno en junio por televisión. ¡Muy bien!